¿Radicas en Estados Unidos? ¿Tienes experiencia en alguna actividad productiva como corte de cabello, atención a clientes, computación o tienes habilidades de liderazgo, entre otras? Ahora, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE en México certifica en línea con validez oficial tu experiencia. Contáctanos al correo certificatemx.edu.mx por teléfono al 5255 50 10 95 65 o ingresa al sitio certificatemx.ilse.edu.mx México reconoce tu experiencia.